Vamos a acabar con estos puercos puercos Guarros Vamos a cortar cabezas Vamos a cortar cabezas Nosotros vamos a cortar cabezas No quiero sentirnos No, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Joder Ya no sé si es que esto se ha quedado rayado Vamos a ver blablabla 1 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.